Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta hoy? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo